Camarada repeinado, apila esos sacos de abono en la esquina. Oh, que va hija, no puedo. En una cooperativa soy mi propio jefe y acabo de concederme descanso ahora mismo. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo firmo la hoja de trabajo, ¿eh? Y si no lo hace, te echo de la almazara. Al único abono al que yo me acerco es el de la maestranza y es en sombra. ¿Te está enterando, chincheta? ¿Chincheta? Tienes 15 minutos. ¿Alguna queja más? Pues mira... 10 minutos. Mira, mira, espera, que he cambiado de opinión. Déjalo mejor en esa esquina. ¡Oh, dios! Eso lo vas a tener que pagar de tu sueldo, ¿eh? ¡Pero se me ha empujado, eh! ¿Te ha empujado? A ver, explícame cómo te ha empujado. ¿No habrá sido como así? ¡Mierda! Sí, y con certificado orgánico. Vamos, estrictamente animal. Vaca, caballo... ¡Vamón! ¡Pura mierda! Seguro que este no vuelve más, jejeje.